Auxpicia este espacio Ernst & Young. Auditoría, impuestos y asesoramiento en negocios. Schaeffer, escriba su propia leyenda. Seguimos aquí navegando por el mundo los detalles en SIECAR con Alberto Arizu, bisnieto del fundador que se llamaba León Cerviz. Luis y Bosca, una marca que tiene, aparte, algunos nombres premium, digamos, los nobles, por ejemplo. Bueno, en realidad, toda nuestra cartera de vinos forma parte de lo que es el segmento premium, de los cuales vamos desde La Linda, que es nuestra marca base, hasta Pinta Los Nobles. ¿El más caro? ¿El más caro cuánto? ¿Cuánto vale? Sí. En el mercado local. Sí, acá. Cerca de 100 dólares. ¿Y afuera? 100 dólares. Ah, está bien. Es el mismo vino, ¿no? Es exactamente. ¿Vos han el mismo vino? Bueno, ha sido estrategia nuestra de vender, de hacer siempre el mismo vino y venderlo bajo el mismo nombre y bajo la misma etiqueta en la Argentina como en el resto del mundo. ¿Hoy todavía tenés que vender a Argentina y después Luis y Bosca? Sí, y creo que es bueno que vendamos a Argentina, porque creo que entre todos tenemos que aportar aún más para que Argentina gane esa reputación, gane ese prestigio a nivel mundial. Hoy Argentina tiene que recorrer un trecho que lo recorrieron los grandes países del mundo y tiene todas las condiciones para eventualmente a futuro tener sus íconos y ser considerado entre los grandes vinos del mundo. Contame, ¿estamos muy lejos de Chile? En términos comerciales, sí. Argentina tiene la mitad de share del mercado mundial. Nosotros tenemos cerca del 2%, Chile tiene el 4% a nivel mundial. Hay países donde hemos achicado las diferencias, hay países donde todavía tenemos más diferencias, pero bueno, Argentina crece a una tasa y a un ritmo más acelerado que Chile. Es uno de los países que más crece en ritmo a nivel mundial. Chile está haciendo las cosas bien, ¿qué país? ¿Australia? Yo creo que cada país tiene su propio sentido, digamos. Australia tiene un valor en su enología que ha logrado estandarizar ciertos procesos enológicos. Estados Unidos tiene quizás la desventaja de estar demasiado concentrado. Hay cuatro grupos que manejan el 90% de la oferta australiana, para lo cual se ha transformado todo en vinos demasiado industrializados, entre comillas. Por supuesto, seguís encontrando grandes vinos de pequeños productores australianos. ¿Qué es un poco el modelo del nuevo mundo versus el viejo mundo? Si vos analizás Australia, Chile, que es donde tenés una compañía que concentra el 60% del mercado, Estados Unidos, donde tenés una compañía que concentra más del 60% del mercado, o Nueva Zelandia, que tenés también lo mismo, en Argentina es un modelo más parecido al europeo, donde vos, la primera y principal compañía argentina, tiene 8% del mercado. Está mucho más concentrado. ¿Va a haber concentración en el mercado? ¿O es difícil? Yo creo que en el concepto argentino va a ser difícil. Esto es una buena opinión. No vendés ni loco. Es que, como dice mi padre, ¿qué haríamos? ¿A qué nos dedicaríamos mañana? No tenemos otra cosa que hacer. Vos pensá que hemos mamado vino desde hace 100 años. Es lo que mejor sabemos hacer. Tu mamadera era, ¿no? ¿Tenía alguna gotita? Y el pediatra le recomendaba a mi madre, a los 6 años, que ya me pusieron un poquito de vino tinto en la copa de agua. A los 6 años. Recomendado por el médico. No, sí. Un gran médico. Fantástico. Te voy a pedir, Alberto, si no me podés firmar el libro de Celebrities, aquí con la Jeffer Legacy, y contarte que realmente es un placer que hayas venido aquí a compartir con nosotros esto que es idegar, porque la idea es ir contándote, a vos que estás del otro lado de la pantalla, cómo se mueve una industria con tantos tiempos como la del vino, pero con tanta agilidad para poder ganar mercado y ganar espacio. Sí, hoy el mundo es tremendamente competitivo, hay una gran competencia, Argentina tiene un gran camino por recorrer, y nosotros como compañía familiar que intenta preservar los valores que iniciaron los fundadores, mis antepasados, es para nosotros un gran desafío poder mostrar, simbolizar eso en el vino. ¿Lo vende distinto, y ya nos vamos, ¿lo vende distinto un manager al bisnieto? Es diferente, puede tener mucha pasión, mucho conocimiento, pero no lo va a sentir tan de adentro como lo puedo sentir. No, vos podés agarrar y decir, mira, en las líneas donde está el vino yo hacía un arquito y mi papá me quería matar, ¿no? Sí, sí, la primera cicatriz que tengo en mi cara fue andando en bicicleta entre medio de los viñedos, y la bodega para mí era el lugar donde iba a divertirme los fines de semana, era la gran aventura, mis hijos van a la bodega hoy y la recorren y la conocen como cualquier operario, por ahí se impresiona una bodega, por las cabas, por los subterráneos, y eso se va más de chiquito. Alberto Lizzo, hoy vino aquí a compartir con vos y conmigo, SIDECAR, navegando por el mundo de los demás. Un alemán para Daniel Kreisler, Argentina. Matthias Barth llega desde Alemania para hacerse cargo de la filial argentina de la automotriz. Mucho tiempo de recorrer nuestro país no tendrá, ya que deberá hacerse cargo de varios proyectos de la empresa. Uno de ellos, y quizás el más importante, será coordinar el lanzamiento de la nueva tanda de producción del Mercedes-Benz Sprinter, que se fabrica en el centro industrial Juan Manuel Fangio. Cambios y más cambios en General Motors. Edgar Lurencon fue nombrado presidente y director general de General Motors en Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, Pablo Ramos fue designado gerente de marketing, con el objetivo de fortalecer las marcas de la empresa en la Argentina. El Lole ya tiene web. Por primera vez, Carlos Reut mantendrá su página web 100% argentina. Un grupo de fanáticos del ex piloto de Bravan, Ferrari y Lotus, decidió crear la primera página oficial del ex piloto hecha por argentinos. Y aquí, Ben Cidecar, ahora compartimos una caminata que hicimos con Romy por la Avenida Alvear. Sí, a mí me tocó esta vez también ir a The Wash Gallery. Mirá, mirá. Sí, y pude elegir, mirá qué relojito de chopard, ¿eh? Muy lindo. En acero, con siete diamantes móviles. Es muy, pero muy fino. Mono, muy mono. Y además un conjuntito de alhajas que estamos. Los pendientes, el anillo y el collar. Todo en oro blanco y también con el diamante móvil. Mirá, yo me traje el Mille Miglia que es realmente espectacular. Para mí es uno de los más lindos que hemos tenido. Tiene algunas características. Bueno, es uno de los modelos, ¿no? Se le queda en turismo XL. Cada Mille Miglia, chopard, hace un modelo diferente. Es automático, obviamente. Tiene indicador de reserva de marcha. Acá, por ejemplo, dice PUL. O sea, como si fuera... Sí, y tiene esa onda, bien de auto, ¿eh? Muy, muy bueno. Y después, bueno, doble cristal de sati, lo estamos hablando de 6.134 dólares. Bueno, y el mío cuesta 7.200 dólares. ¡Opa, eh! Hoy te gané, ¿viste? Bien, bien aprendido. Hoy cumpleaños, por eso. Y te cuento que elegí todo chopard porque en el informe vamos a tener algo relacionado con el hotel Yumeirah Tower, uno de los mejores de Dubái. Claro, porque el Yumeirah es una cadena que tiene una rama ejecutiva y también, bueno, una de lujo, ¿no? Siete estrellas en el medio del agua, el Burk Al Arab. Bueno, ¿qué habrá en este hotel? ¿En el Yumeirah M.L Tower? Sí, a ver qué tiene chopard para las mujeres. Si tu próximo viaje de negocios a Dubái te agota de solo pensarlo, ¡animate! Porque el Yumeirah, Emirates Power Hotel y chopard tienen una propuesta exclusiva para mujeres. El piso 40 de este exclusivo hotel está preparado para mimar a las ladies viajeras que pueden reponerse antes de volver a lucir sus mejores joyas. Yoga mat y DVD para distenderse, baño de flores, sábanas, toallas y cremas, con la marca registrada de chopard y kimono de jacar para envolverte y volver como nueva a la rutina. Y para satisfacer todos tus caprichos, es imperdible darte una vueltita por el boulevard de compras, el H2O Spa y los elegantes restaurantes del hotel. ¿Qué tal? The Watch Gallery, el lugar de los que saben. ¿Chico, le molesta si hubo un poquito de música? No, no, no. A él me hace la tarde como a mí. No, no, no vuelvas a ti, no vuelvas a la mentira. A la mujer, de carne y huesos para ver. ¡Qué gana de no verte nunca más! ¡Qué gana de no verte nunca más! ¡Qué gana de cerrar este capítulo de mi vida, donde fuiste una mentira y nada más! Peor sería volver manejarla. ¡Qué gana de no verte nunca más! Si tomaste, no manejes. ¡Qué gana de no verte nunca más! ¡Qué gana de no te gustó!